Las mujeres que hoy en día cuidan muchos intereses Vigilan al marido con tecnología GPS Hay unas cascarrabias, otras en cambio viperinas Pero en total no diferencian, son las propias mandarinas Las noteras en las redes chateando con sus amigos Las casadas averiguan si no han visto a su marido Tenga cuidado compadre Ruiz, en un rato menos pensado En el teléfono, en el carro, tu ya estas rastreado y por GPS Licenciado René Muertes, ya estas rastreado hermano Mosca Están de moda compadre, están de moda Las mandarinas y con GPS Fratean al marido cuando desaparecen Las noteras en las redes chateando con sus amigos Las casadas averiguan si no han visto a su marido Tenga cuidado compadre Ruiz, en un rato menos pensado En el teléfono, en el carro, tu ya estas rastreado y por GPS Y están de moda compadre, están de moda Las mandarinas y con GPS Flatean al marido cuando desaparecen Flatean al marido cuando desaparecen Flatean al marido cuando desaparecen ¡Suscríbete!